La manita sobre el río Siempre con el día mentirosa, mentirosa Es bonita, pero mentirosa Me encanta los hombres Siempre con el día mentirosa, mentirosa ¡No era así! ¡Eh! ¡Qué bonita! ¡Es mentirosa! Y ahora ustedes, ¿cómo dicen? Dicen que quiero, que quiero mi rock Dicen que amo con buena pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen que quiero, que quiero mi rock Dicen que amo con buena pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Ah! 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 ¡Y se le da la mentirosa, mentirosa, mentirosa! ¡Y así, 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 así! ¡Y se le da la mentirosa, mentirosa, mentirosa! ¡Y se le da la mentirosa, mentirosa, mentirosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!